Hola, soy José Flores Jaime, tengo 20 años de edad y soy de la ciudad de Las Vegas. ¿Usted se llama José Amador? Sí, José Amador. Él nada más es un amigo que viene aquí a acompañarme de Las Vegas. ¿Y cómo se llama? Él se llama Rafa. Rafa. Mi talento es cantar. Empecé hace 15 años en la cuadra de mi casa con la guitarra. Salía con las vecinas, tocaba, cantaba. Cuando me presento aquí, mucha gente va a verme, a escucharme, porque le gusta cómo canto. Y pues por eso le echo ganas. El venir aquí a Tengo Talento es para mostrar a la gente lo que soy capaz de hacer y para ser alguien en la vida. Lloro sin ti, que ya lo entendí que no eres para mí y lloro. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, qué bonito, muchachito. Muy bien. Amigo Chema, también al guitarrista del amigo Carrera. Se va a ventar, se va a ventar. Es en Carrera porque corre bien machín. Ya le van a estar apurando. Oye, esto, Carrera y Chema, yo le doy el pase, amigo Chema. Muchas gracias, muchas gracias. Bonito, bonito. Bien hecho, bien hecho. A mí me gustó mucho el color de voz que tiene compa Chema y la manera que canta, yo sí le doy el pase. Bueno, muchas gracias. Con 20 años tienes toda la vida por delante y yo creo que dentro del medio artístico seguro. Te doy el pase tanto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es un honor haberles cantado a ustedes. A Gerardo que lo admiro demasiado. A veces en el trabajo me pongo los audífonos y estoy escuchando puro correo de él. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que la música les dé más ánimo de seguir adelante y pues ese es el punto, ¿no? Que animemos a la juventud y a los nuevos talentos como ustedes. Ya está, Gerardo. Bueno, pues, muchas gracias, gente. Muchas gracias, gente. Cuatro pasos ahí. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro.